Si se pudo, si se pudo, si se pudo, si se pudo, estamos a ver, lo más difícil ya lo hizo, ahora nada más después de que se desamete, si se pude, y llegó y la recibimos con un fuerte aplauso, eso es, bien logrado, ya lo llegaron, eso es, bien llegaron a la meta, venga, lo lograron, Venga chicas, venga chicos, es lo último, todos pueden, vamos chicas, vamos chicas, la porra la que está apoyando, venga, todas juntas, atraviesan la meta, todas juntas, como amigas, y felicidades, felicidades chicas. Venga chicas, están al lado de llegar a la meta.